Muchas gracias señora Presidente. En primer lugar... Presidenta. El español me lo permite decir. Ya me dijo ente, es Presidenta. Señora Presidente. En primer lugar, desde La Libertad Avanza, los liberales queremos manifestar nuestro total y absoluto repudio a todo acto de violencia. La violencia no conduce a nada de ningún tipo de ella. Al mismo tiempo, queremos señalar nuestra vocación republicana y en ese sentido pedimos porque la justicia pueda hacer su trabajo libre, con las manos libres y aunque no sea condicionada por la política. Es decir, la República se basa en la división de poderes y el eje fundamental es la justicia para evitar cualquier tipo de excesos tiránicos del Poder Ejecutivo o que el Parlamento se convierta en una oligarquía. Es por eso que también queremos señalar que como liberales nuestra definición consiste en que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. En ese sentido, nos parecen lamentables los hechos de los últimos días donde la política utilizó de manera miserable una situación y un hecho delictivo algo que cae en la justicia para armar un rédito político a punto tal que llegó a ser tan dantesco de declarar un feriado. ¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once? ¿O cuando mataron al fiscal Nisman? ¿Sí? O digamos, cuando fue el atentado de la AMIA o de la Embajada de Israel. Digo, ¿qué declaraciones hicieron? ¿Qué feriado se dictaminó? En el fondo, lo que les tiene que quedar claros a ver si lo entienden de una vez es que los políticos no tienen privilegios respecto del resto de la población. No son acá lo que estamos discutiendo más importante que las personas que estamos representando. Pero claro, cuando tocan a uno de acá, de la casta, ahí sí aparecen los hipócritas, la solidaridad. Lo único que a ustedes les importa es cuidar sus privilegios. Por lo tanto, lo que tenemos que terminar es de una vez por todas de ese privilegio de los políticos respecto de los demás. Porque todos los días si la gente recibe este tipo de situaciones digamos, hubo muertos ayer, hubo muertos hoy y va a haber muertos mañana y la política se sigue mirando el ombligo. Por lo tanto, nosotros desde La Libertad Avanza dejamos claro nuestro repudio a la violencia. Pero no aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, diputada. En uso de la palabra, la diputada Romina del Pla. Gracias. Diputada del Pla, en uso de la palabra. Gracias, señora Presidenta. Diputada del Pla, en uso de la palabra. Diputado Milen. Despido silencio a los señores diputados. Diputada del Pla. Diputado Milen, no grite.